Algo muy extraño acaba de ocurrir, durante el estreno de una de las cintas más esperadas de este 2022. Si, el estreno de nada más y nada menos que, la película de Buzz Lightyear, un personaje que saldría a la luz por primera vez en el año 95 y que posterior a ello, haría aparición en las más de cuatro entregas realizadas por Pixar de la película animada de Toy Story. Sin duda alguna Lightyear, sería una de aquellas películas que sin haberse estrenado, esperaba un gran apoyo y auge mundial por parte del público fanáticos de este personaje pero, lamentablemente y para la sorpresa de muchos, no todo fue realmente como se esperaba. La inclusión de personajes LGBT a las nuevas entregas tanto animadas como la E-Fiction que consumen el cine de hoy en día, ha dado mucho de que hablar, así como también daría de que hablar el cambio radical que le hicieron a los personajes de la nueva entrega de Pinocho a estrenarse meses posteriores, en donde la la marina sería de raza morena, esto posiblemente siendo añadido para llegar a todos los públicos y adaptarse más aún a los cambios que hoy en día consumen nuestra sociedad. Bueno, lo intentamos. El caso de Lightyear es algo similar y es que pues, en la nueva entrega animada, yace una escena donde protagonizan un beso entre una pareja del mismo género, cosa que por supuesto, no sería del grado de muchos más aún sabiendo que es una película de la cual, su público primordial son los infantes, es por ello que muchos declararon que esto ha de ser una inclusión sumamente forzada de parte Pixar, para adaptarse a los cambios de la sociedad de hoy, además de que esta peculiar escena, causaría la censura total de la película, en varios países a nivel mundial en los que se suman 15 naciones, entre las que destacan Arabia Saudita, Bahrein, Egipto, Kuwait, Qatar, Oman, Malasia entre demás, las cuales consideran que esta escena, podría añadir la sensibilidad de los más pequeños del hogar. Tu opinión al respecto sobre el siguiente tema, déjamelo a saber en la caja de comentarios, los leo a todos y estaré dándole corazones a las respuestas más interesantes. Gracias por llegar hasta aquí y sin más nada que acotarme despido. Les acaba de hablar Mr. Adrián, nos vemos, hasta la próxima.